Os damos la bienvenida a Tech Holders, el podcast sobre innovación tecnológica aplicada a negocio, donde empresas y líderes del sector cuentan casos de uso actuales y las últimas tendencias destinadas a potenciar todo tipo de negocios. Bienvenidos a Tech Holders, soy Alex Hidalgo y hoy seguimos hablando de innovación, pero esta vez nos vamos a centrar en un tema que creo que es clave a día de hoy en el mundo de la innovación empresarial, que es el tema de la sostenibilidad. Dentro de esta parte de Cultura 5.0 creo que es un tema clave, que a día de hoy es muy interesante, donde vamos a tratar temas, sobre todo teniendo en cuenta cómo están incrementándose los precios de la energía, en qué pueden hacer las empresas, qué deben de hacer las empresas de cara a enfrentar un problema y un reto como puede ser el de la energía. Y para ello, y para hablar en general de sostenibilidad, entender un poco más este tema, pues hoy contamos con una invitada excepcional, que es Juliet Moreiro, que es Cloud Partner Engineer en Google, y bienvenida. Gracias, muchas gracias por invitarme. Y sobre todo antes de empezar, lo que hacemos con todos los invitados es un poco conocerte, entender quién es Juliet, para que también un poco la gente conozca por qué es interesante, y qué sabes, y de todo lo que vas a contar, poner un poco en contexto sobre ti. Bueno, antes de nada, como decía, muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí, sobre todo para hablar de dos temas tan interesantes y tan importantes, cada vez más importantes, yo creo. Y bueno, por contarte un poco de quién soy y por qué estoy aquí para hablar de estos temas. Yo creo que todo viene un poco de, volviendo atrás en el pasado, a cuando yo estudié ingeniería informática en mi tierra natal, en Sevilla. Ahí, después de estudiar, pues empecé un poco con más temas de desarrollo, estuve trabajando en soporte, en temas de desarrollo de soporte de aplicaciones de negocio. Ahí, cuando ya empezó más en serio todo el tema de la nube, pasé a trabajar en, bueno, en tema de servicios de la nube, como arquitecto de cloud, un poco de evangelismo también, ¿vale? Y hace, pues yo creo que ya casi dos años, ahora en octubre, entré a trabajar en Google, concretamente en Google Cloud. Entonces, yo dentro de Google Cloud soy, como has dicho, Cloud Partner Engineer, que básicamente quiere decir que yo trabajo directamente con partners, es decir, esas empresas, que son al final quienes utilizan la tecnología cloud, ¿no?, de Google Cloud, con nuestros clientes y aprovechan al máximo todo lo que la tecnología en la nube nos puede ofrecer, ¿no? Entonces, ya ayuda a esos partners a conocer lo último de lo último en las tecnologías que tenemos dentro de Google Cloud, a ir por, digamos, el buen camino de cómo aplicar esa tecnología a cada uno de los casos de uso, a cada una de las necesidades de nuestros clientes y acompañar al panel en cada uno de esos proyectos. Básicamente, esa soy yo. Y cuando, es cierto que, bueno, porque estoy aquí hablando de estos dos temas, ¿no? Cuando trabajas en Google Cloud y en Google en general, te das cuenta que hay una serie de temas por los cuales, digamos, que la empresa apuesta muy fuertemente, o sea, muy firmemente, ¿no? Que por una parte sería, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿vale? Es un tema, obviamente, en el que estamos avanzando continuamente, innovando, investigando, ¿vale? Y relacionado con esto, también, el que toda esa innovación en inteligencia artificial, en tecnología, se pueda conseguir sin dejar una huella negativa en el planeta, ¿no? Entonces, todo lo relacionado con la sostenibilidad asociada a esos avances en tecnología y demás, también es otro de los temas, yo creo que fundamentales dentro de Google y, por supuesto, de Google Cloud. Bueno, pues perfecto, Juliet. Pues arrancamos y arrancamos, pues siguiendo un poco el hilo de lo que comentamos, hablando del Cloud, ¿no? En ese sentido, antes de meternos a lo mejor más en FIRA en la parte de inteligencia artificial y cómo aplicarla de cara a la sostenibilidad, pues el Cloud en general, ¿en qué crees que beneficia? ¿Por qué crees que es tan interesante a día de hoy el Cloud cuando lo relacionamos con sostenibilidad? A ver, hay muchos estudios que, por ejemplo, estudian o intentan estudiar cuál es el impacto, digamos, de si yo como empresa cojo mi data center que tengo en local, esos servidores, y los muevo al Cloud. O sea, cuál es la, digamos, mejora o reducción, por ejemplo, en emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Obviamente eso depende mucho de la empresa, de la capacidad, de muchos factores, ¿no? Pero normalmente los resultados están en un rango de entre 60 a 90 y pico por ciento de reducción, por ejemplo, de las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero, ¿no? Con lo cual estamos hablando de cifras muy interesantes. Y, claro, hay que entender también, oye, ¿por qué esa reducción, no? Por mover lo mismo que tengo aquí, pero al Cloud. Yo creo que son dos factores principales. Por una parte, a ver, imagina que tenemos mi, yo tengo mi data center en local, ¿vale?, una serie de servidores y una serie de aplicaciones corriendo a nuestros servidores. Lo normal, lo habitual, es que la mayor parte del tiempo se esté, o sea, mi aplicación no esté aprovechando realmente toda la capacidad que tienen esas máquinas, ¿no? Porque normalmente sobredimensionamos un poco para poder asumir cuando hay un pico de demanda, cuando hay una carga extra, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, todo ese tiempo tenemos capacidad de computación, al final, que se está ejecutando, que está consumiendo energía, que está, pues, directamente contaminando, ¿no? Y que realmente no hace falta, no se está utilizando para esas aplicaciones que necesitan mi negocio, ¿no? Entonces, cuando movemos eso mismo al Cloud, la ventaja que tenemos es que vamos a optimizar mucho más esos recursos. Realmente, un cliente o una empresa en la nube solo va a estar utilizando los recursos que necesite en cada momento. Por supuesto, si hay un pico de demanda, eso se va a adaptar, ¿vale?, y va a poder asumir ese pico de demanda. Pero el resto del tiempo no vamos a estar desaprovechando esa capacidad extra que no hace falta y no vamos a estar generando ese consumo de energía y, por supuesto, esa, digamos, contaminación asociada, ¿no?, a ese extra que no necesitamos. Y el segundo factor también es que, a ver, nosotros, por ejemplo, y, bueno, cualquier nube, pero nosotros, especialmente, que tenemos mucho foco en optimizar al máximo nuestros data centers y demás, tenemos una serie de iniciativas y de, digamos, estrategias, ¿no?, para optimizar ese consumo eléctrico en los data centers, optimizar el uso de, por ejemplo, agua para el tema de refrigeración, ¿no?, optimizar esos sistemas de refrigeración para utilizar elementos naturales, contaminar lo mínimo, consumir lo mínimo. Todas esas iniciativas parten de investigación, de inversiones muy grandes, ¿no?, económicas. Está claro que la parte de infraestructura de lo que siguen los propios data centers no es comparable en lo que puedan hacer una empresa de cara hacia ellos, que es una nube pública, ¿no?, que su inversión y, lógicamente, por una economía de escala, ¿no?, pues al final puedes hacer una inversión de cara a esta parte de sostenibilidad, de hacer cosas que hemos visto, ¿no?, tener, por ejemplo, data centers bajo agua, data centers en lugares, a lo mejor, más remotos donde la refrigeración puede ser menos necesaria, o sea, al final puedes tener una serie de estrategias de cara a la sostenibilidad que no las puedes tener, a lo mejor, de otra manera. A nivel local o a nivel menor, claro, eso está claro. Yo creo que son los dos factores principales, sí. Y, claro, eso nos lleva en caso de Google en concreto, por ejemplo, o sea, ¿qué iniciativas, qué hacéis, ¿no?, de cara a que sea tan... ¿Por qué es tan importante la sostenibilidad de cara a Google? Sí. A ver, Google desde 2017 somos carbon neutral, Google Cloud, ¿vale? Y eso quiere decir que hacemos un matching de energía, de toda la energía que necesitamos consumir en un año con energías renovables, ¿vale? Y eso básicamente lo que quiere decir es que compramos energías renovables suficientes para cubrir todas las necesidades que tenemos de operaciones de todos nuestros data centers, ¿vale? Eso suena muy bien, pero es cierto que sabemos que podemos hacer mucho más, porque al final, incluso si utilizamos energías renovables, imagínate, en un data center, ¿no?, energía, yo que sé, solar, por decir algo, pues va a haber momentos del día, momentos del año, en los cuales no tenemos la misma disponibilidad de esa energía solar, ¿no?, y vamos a tener que tirar de la red, de la red eléctrica, ¿no?, y ahí, pues, la fuente puede ser energía renovable o no. Entonces, para evitar eso, para llegar a ese, digamos, objetivo que tenemos al final, nos hemos marcado 2030, ¿vale? En 2030 vamos a correr nuestros data centers con energía completamente libre de carbono las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿vale? Entonces, quiere decir que toda la energía que vamos a utilizar para todas las operaciones de nuestros data centers van a venir de energía renovable, no van a tener ningún tipo de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿vale? Entonces, ese es nuestro objetivo. Como es 2030 y no queda tanto, realmente, pues, obviamente, ya estamos avanzando en esa dirección. Entonces, ya tenemos data centers que, por ejemplo, tiene un porcentaje de emisiones de este tipo de gases del, incluso, superior al 95, o sea, menor al 5%, mejor dicho, ¿no?, que más del 95% del tiempo están funcionando con energías renovables, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos, por ejemplo, con un cliente, con una empresa, ¿no?, de, oye, pues, mira lo que tienes a la nube, que es la nube más limpia, ¿no?, hay una serie de recomendaciones que solemos hacer y yo lo centro en, digamos, dos preguntas, ¿vale? Una sería cómo puedo minimizar la energía que consume, por ejemplo, mi aplicación o mi servicio que quiero mover a la nube, ¿no?, y cómo puedo hacer que esa energía que tiene que consumir sea lo más limpia posible, ¿vale? Para responder a esta primera pregunta, por una parte tenemos el, oye, ¿en qué nube vas a desplegar tu recurso, no?, tu aplicación. Ya hemos hablado de los esfuerzos que estamos haciendo a nivel de data centers, ¿no?, para que sea la energía lo más limpia posible. Y luego, por ejemplo, si pensamos en las distintas regiones, data centers, pues, lógicamente, a día de hoy, pues, hay regiones donde, como decía, el uso de energías renovables es del, superior al 95%, y otras donde, pues, esos recursos, pues, igual no están tan disponibles y es un porcentaje menor. Entonces, la primera decisión de ese cliente puede ser, oye, ¿en qué región despliego yo mi aplicación? Sí, para mí la sostenibilidad es un tema importante a tener en cuenta, ¿no? Para ello, pues, por ejemplo, tenemos una web donde un cliente puede decir, oye, ¿cuáles son mis prioridades en base a tres criterios? Que serían latencia, coste y sostenibilidad. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, mira, quiero desplegar mi aplicación, y para mí es súper importante que la latencia sea muy baja, ¿vale?, y que la sostenibilidad, o sea, el efecto negativo de emisiones de gases de efecto invernadero sea mínima, ¿no?, pues, en esa página web yo lo indico y la recomendación que me va a salir, pues, seguramente sea, oye, despliega tu aplicación en la región de Madrid, ¿no?, que abrimos hace unos meses ya en mayo, ¿no? Entonces, genial, vale, yo ya voy a desplegar mis recursos, mi aplicación en la región de Madrid, que va a utilizar energía principalmente limpia, ¿no?, ¿qué más puedo hacer? Pues, por ejemplo, hablamos del tema de sobredimensionamiento, ¿vale? Puede que yo, por ejemplo, tenga una serie de máquinas virtuales inicialmente de un tamaño, de una capacidad, y con el tiempo el sistema se dé cuenta que realmente no necesito tanta capacidad, realmente mi aplicación podría estar trabajando con una máquina virtual que consumiera menos, ¿no? Entonces, el propio sistema me va a dar recomendaciones en esta línea, ¿no?, de decir, oye, pues, igual estas máquinas virtuales las pueden mover a una de capacidad inferior, va a suponer un coste inferior y, además, también va a suponer un impacto, pues, menor en el medio ambiente, ¿no? Esas recomendaciones de manera automática, ¿no? De manera automática. Obviamente, todo esto que estoy hablando son servicios gratuitos y, por defecto, no es algo que tengamos que activar, ¿no? Luego hay otras recomendaciones, por ejemplo, a nivel de... Bueno, imagínate, hay muchas empresas que crean muchos proyectos, ¿no? Y algunos son para hacer demos, testing... Y hay veces que ocurre que esos proyectos quedan un poco en el olvido, ¿vale? Quedan ahí ejecutarse o consumiendo con mutación, pero realmente ya no se les da uso, ¿no? Entonces, también vamos a tener recomendaciones de tipo, oye, este proyecto está parado, pues, igual te interesa... Sí, aparte, por un lado, tanto si estás consumiendo servicios por encima de lo que necesitas, y por otro lado, si tienes cosas sin desuso, que es mejor pararlas y quitar, ¿no? Aunque sea poco el gasto, pero al final es un consumo. Exacto, y esas son recomendaciones, ya tú decides qué quieres hacer, ¿no? Y es que este último, por ejemplo, puede parecer muy poco... Igual no pasa tanto, ¿no? Pero en 2021 hicimos un estudio de, oye, ¿cuántos de esos proyectos dentro de la nube están parados, digamos, no? Han quedado un poco en el olvido, y que el impacto que tendría es el haber parado todos esos proyectos que realmente no hacían falta. Y el impacto que hubiera tenido parar todos esos proyectos a nivel de emisiones era equivalente al de plantar 10.000 árboles, ¿vale? Y estamos hablando de la nube más limpia, o sea, que imagínate la cantidad de proyectos que eso realmente supone. No, no, sí, yo entiendo que el síndrome de diógenes no corporativo es muy grande. Sí, sí, sí. A veces los datacenters tienen servicios y aplicaciones que no sabes ni quién los creó ni por qué, a veces te preocupa y tienes miedo de saber si puedes apagarlo, si estás rompiendo algo, etc. Y hay veces que se quedarán, pues, muchas de estas aplicaciones y servicios muertos. O como decías, en la parte de desarrollo, pues, a lo mejor terminas proyectos, ¿no? Arrancas otros y te olvidas de la existencia de estos que siguen consumiendo hasta que te das cuenta, entonces. Exacto, exacto. Y, hombre, está bien porque el sistema va a ser el que, oye, te avise de eso. Claro. Y por si no te has dado cuenta. Luego, también, otra cosa que tenemos dentro de Google Cloud es, a ver, cada vez más en la empresa vemos que, incluso, por ejemplo, a nivel de equipos de dirección y demás, tienen objetivos, además de beneficios y los normales que suelen haber, hay objetivos de sostenibilidad, De, por ejemplo, reducir el porcentaje de emisiones de gases de efecto invenenadero. O, dependiendo de la industria, puede ser reducir la cantidad de residuos, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso, por ejemplo, es muy importante que las empresas que trabajan con Google Cloud puedan saber, oye, en qué punto se encuentra la parte que corresponde a la nube, ¿no? Respecto a esos objetivos que se han marcado. Entonces, para eso tenemos un dashboard, un panel de control, un cuadro de mando, ¿vale? ¿Cuadro de mando? Sí. Donde nos va a mostrar toda la información relacionada con las emisiones asociadas a esos recursos que tengo en la nube, ¿vale? Me lo va a decir, pues, por región, es decir, por un data center, por tipo de recurso, a nivel mensual, anual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me va a decir, realmente, el impacto que tienen esos recursos que yo tengo en la nube en, digamos, en el medio ambiente, ¿vale? Y eso incluye el impacto a nivel, por ejemplo, de la propia energía que se utiliza para la computación de esos recursos, ¿vale? Que sería lo que se suele llamar emisiones scope 1, y también la de scope 3, que serían las indirectas, ¿no? Oye, emisiones que se producen por todo lo relacionado con transporte, mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Que también son necesarios. Muy interesante de cara a un responsable de responsabilidad corporativa o de sostenibilidad dentro de cada una de las compañías, pues, puedes usar este cuadro de mando, este informe, al final de cuentas. Claro, claro. Al final, es importante tener esa transparencia de, oye, ¿qué supone tener lo que yo tengo en la nube? Sí. Entonces, siguiendo el hilo conductor que llevamos, hemos entendido un poco por qué el cloud es importante de cara a la sostenibilidad. Y ahora nos queremos centrar sobre todo en la parte de inteligencia artificial. Al final, es una tecnología que a día de hoy supone una gran parte de la innovación de las compañías. Ahora mismo creo que hemos pasado un verano en el que casi todas las noticias van un poco relacionadas con diferentes inteligencias artificiales y cómo van a cambiar este mundo. Entonces, de cara a la sostenibilidad, ¿qué papel supone la inteligencia artificial? ¿Qué papel tiene dentro de este campo? Vale, a ver. Cuando hablamos de inteligencia artificial en temas de sostenibilidad, me gusta también orientarlo un poco a cada una de las empresas o a cada uno de los sectores, ¿no? No dar un mensaje general de, oye, la inteligencia artificial sirve para mejorar la sostenibilidad, sino realmente cómo, ¿no? En cada uno de los casos concretos, ¿no? Si, por ejemplo, imagínate que yo estoy hablando con una empresa de retail, ¿no? Por ejemplo, de moda, ¿vale? Más específico. Pues ahí yo, por ejemplo, le explicaría cómo la inteligencia artificial puede ayudar en muchos de esos procesos que son desde la parte de producción a la parte de venta y demás, ¿no? A reducir, por ejemplo, la huella que dejamos en el medio ambiente, ¿no? La huella negativa que dejamos en el medio ambiente, ¿vale? Entonces, en el caso concretamente del retail, por ejemplo, está ahí... Últimamente estoy viendo cada vez más proyectos de... ...que se centra en la parte de producción, ¿vale? Por ejemplo, análisis de imágenes aéreas, ¿no? O vía satélite de la zona donde se están produciendo las materias primas que luego va a utilizar la industria textil, ¿no? El análisis de esa imagen, pues, nos permite, digamos, confirmar, ¿no? Si, por ejemplo, los productores de esas materias primas están cumpliendo con los acuerdos que tenemos, ¿no? De tipo deforestación, uso y contaminación del agua, impacto en el entorno, impacto en las poblaciones cercanas, ¿vale? Todo ese tipo de cosas, ¿vale? Se está utilizando análisis de imágenes para realmente controlar ese punto que igual nos pilla más o que hasta ahora está menos controlado, ¿no? Y para poder tener más información al respecto, ¿no? Entonces, esa es la parte más de producción. Pero luego, por ejemplo, los equipos de retail tienen un, digamos, un problema, una cosa que siempre tienen que hacer, que es muy importante y es muy compleja, que es, ¿vale? Yo qué artículos quiero sacar al mercado, a la venta, y qué cantidad de cada uno de esos artículos quiero fabricar, ¿vale? Esto es importante a nivel de sostenibilidad porque, si yo me paso, voy a crear una cantidad de excedentes importantes, ¿vale? Y, además, todos esos excedentes que no eran necesarios porque ni siquiera los he conseguido vender, han supuesto en el proceso de fabricación un impacto en el medio ambiente, ¿vale? A nivel de consumo energético, a nivel de contaminación, de uso de agua, para tintes, etcétera, ¿no? Entonces, es importante también trabajar en esas, digamos, predicciones. Para eso, la verdad, es que tenemos, por parte de Google Cloud, además, hemos avanzado mucho en servicios específicos, de inteligencia artificial específicos para retail. Por ejemplo, con modelos de forecasting, ¿no? Que ayudan a predecir cuáles van a ser las ventas de un artículo, y, de esa manera, poder decir cuánto tengo que fabricar de cada uno de los artículos, ¿no? En moda, es especialmente complejo porque piensa que cada pocos meses se saca, normalmente, una colección nueva. Y son artículos completamente nuevos, de los cuales no tengo un histórico de ventas. Con lo cual, es muy difícil predecir si voy a vender este artículo o cuánto voy a vender si nunca lo he vendido antes, ¿vale? Pero, gracias a la inteligencia artificial y a esos modelos de forecasting, pues, soy capaz de tener una predicción bastante acertada de, realmente, cuál va a ser esa previsión, ¿no? Luego, por ejemplo... Entiendo que, además, también ha añadido eso otro tipo de... O sea, se puede añadir otro tipo de variables. O sea, al final de cuentas, a nivel... No es lo mismo en la situación geográfica, o sea, al final... O, por ejemplo, en caso de que se avecine una crisis, en caso del cambio climático, ¿no? Al final, todo eso afecta un poco al uso que se va a dar, ¿no? De la parte textil y, por lo tanto, unos productos se venderán más que otros. Tienen que ser parte importante dentro de estos algoritmos. Sí, ahí hay muchísimos factores. O sea, desde como has mencionado, el tiempo que va a hacer, ¿vale? Que es algo difícil. Posibles eventos que vayan a ocurrir. Por ejemplo, fiestas que vayan a ver. No es lo mismo la venta de bañadores en verano que en invierno, ¿vale? Fiestas a nivel, por ejemplo, de Black Friday, ¿no? La rebaja, todo ese tipo de eventos. Todo eso influye. Y todo eso se tiene en cuenta en estos modelos de forecasting predictivos para predecir esa demanda que va a haber, ¿vale? Luego, además, por ejemplo... Bueno, también hay sistemas que se están haciendo para optimizar lo que es el patronaje. Oye, ¿cómo sitúas las prendas a la hora de cortar los tejidos para reducir la cantidad de desperdicio que se genera? Sí, el desperdicio. Exacto, ¿vale? Que eso también es algo que contamina, además. Optimización de la gestión de la flota de transporte, ¿no? Una vez que se fabrican esos artículos o esas prendas, ¿cómo las llevo a los puntos de venta de la manera más óptima? Consumiendo el mínimo combustible necesario, contaminando lo mínimo, ¿no? Y, bueno, luego también hay algunas cosas, para las cuales además tenemos servicios dentro de Google Cloud específicos para Viteo, que normalmente se asocian más a reducción de costes o aumento de beneficios. Pero yo creo que también tiene un impacto indirecto en temas de sostenibilidad, como son, por ejemplo, la mejora de las búsquedas cuando mi cliente está buscando un artículo en mi página web, ¿no? O el personalizar al máximo esas recomendaciones que yo haga a mi cliente para aumentar la tasa de acierto, ¿no? La probabilidad de que compre ese artículo. Al final también, directamente, estás influyendo en reducir esa cantidad de excedentes y de artículos que realmente se hayan fabricado sin que se vayan a vender, ¿no? Y eso, por ejemplo, sería Viteo, ¿no? Si yo ese mensaje lo traslado a una empresa, a una industria, por ejemplo, manufacturing, ¿no? Pues ahí ya nos meteríamos en temas de IoT, de eficiencia energética, de mantenimiento predictivo, ese tipo de cosas, ¿vale? Ahí, por ejemplo, la inteligencia artificial, obviamente, también puede ayudar mucho. Claro, ahí creo que, por ejemplo, lo que hablamos antes, toda la parte de eficiencia energética dentro de lo que sería una industria de manufacturing, pues es clave. A fin de cuentas, a día de hoy, pues conocemos casos, ¿no?, de muchísimas fábricas que han tenido que parar, ¿no?, por el incremento del precio de la electricidad hasta llegar al punto de que no te interesa, ¿no?, directamente ni abrir la fábrica ese día porque no te salen las cuentas, ¿no? No vas a conseguir esa rentabilidad y, al final, prefieres parar. O sea, la parte de inteligencia artificial y todo esto que estamos tratando y todas estas iniciativas de cara a la sostenibilidad, una cosa que también ayudan es a lo que decís, a usar de una manera óptima los recursos con los que tienes. Y, al fin de cuentas, eso no te puede conseguir que en una misma situación de incremento y de inflación de precio de la energía puedas conseguir sobrevivir, al menos con tu industria, pudiendo ser más óptimo en tus procesos. Sí, sí, en esa parte, por ejemplo, casos que has comentado así un poquito por encima, ¿no?, después de mantenimiento predictivo, en la parte de industria, ¿podrías desarrollarnos un poquito más? Sí, sí, sí. Ahí, por ejemplo, en industria, pues hay varias áreas donde podemos aplicar la inteligencia artificial a lo que es mejorar la eficiencia energética, digamos, ¿no? Por ejemplo, el más común, el más conocido puede ser el optimizar el consumo energético de cada una de mis máquinas o de mis sistemas, ¿no? El tener un modelo que vaya analizando, pues, el funcionamiento, el uso, el día a día de todas esas máquinas, de toda mi fábrica y sea capaz de darme, digamos, entre comillas, recomendaciones o automáticamente ajustar esos consumos para lo que es la propia máquina, para temas de refrigeración y otro tipo de operaciones relacionadas con esa maquinaria, ¿no? Eso nos ayuda mucho. Luego, por ejemplo, hay otro tipo de cosas como, por ejemplo, el que tengamos una serie de máquinas funcionando, pero no rindiendo al máximo, también es un problema porque estamos consumiendo la misma cantidad de energía o quizás incluso más en algunos casos, ¿no?, pero no estamos obteniendo los mismos resultados, con lo cual hay un problema de eficiencia energética también, ¿no?, un consumo que realmente estoy pagando y no estoy aprovechando. Entonces, ahí, por ejemplo, el mantenimiento predictivo tiene mucho que hacer, ¿no?, que son, por ejemplo, todos los sistemas de IoT que están analizando una máquina de distintas maneras, puede ser por imagen, por sonido, cuando detectan que algo en la máquina no suena exactamente como debería o como normalmente suena, ¿no?, si nota, por ejemplo, vibraciones o algún tipo de silbido o alguna cosa, que nos pueda indicar que esa máquina, pues, igual está empezando a rendir a un ritmo que no es el habitual. De esa manera podemos hacer un mantenimiento en esa máquina antes de que realmente el problema vaya a mayores, ¿no? Y, de esa manera también, durante ese tiempo, pues, evitar que se haga ese consumo extra que no es necesario, ¿no? Sí, la necesidad de no adquirir un nuevo dispositivo que ya de por sí, al fin de cuentas, también de cara a la sostenibilidad tiene un impacto directo. Sí, 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 definitivamente, definitivamente. Yo creo que va un poco en la línea de eso, ¿no?, en el sector de manufacturing. Y, yéndonos un poco a esta parte más, por lo que comentamos, más técnica, ¿no?, de cara a por qué la tecnología de Google desde el punto de vista de inteligencia artificial es interesante de cara a estas situaciones, a estos proyectos. Pues ahí, por ejemplo, es que nosotros, a ver, en inteligencia artificial tenemos, digamos, servicios de muy distintos tipos, ¿vale? Por una parte tenemos una serie, por ejemplo, de APIs, ¿vale?, que lo que nos permite es utilizarlas para, imagínate, pasarle una imagen y que me detecte los objetos que hay en la imagen o un vídeo. O pasarle una conversación y que me haga un análisis de esa conversación. O poder tener una conversación en lenguaje natural con un agente, ¿vale? Todo eso está o existe dentro de Google Cloud a modo de modelos preentrenados, que yo no tengo que entrenar desde cero, sino que están disponibles para mí, ¿vale? Una de las ventajas, precisamente, de Google como empresa es que, como hacemos esa apuesta tan firme por la investigación en líneas de inteligencia artificial, estamos constantemente avanzando, ¿vale? Constantemente tenemos modelos mejores, más óptimos, ¿vale? Y toda esa innovación, todos esos avances, al final lo vemos reflejado en los servicios que tenemos disponibles dentro de Google Cloud. O sea, que nuestros clientes se pueden, entre comillas, aprovechar de toda esa investigación que estamos haciendo en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, he mencionado esas, digamos, APIs o servicios que se pueden utilizar, que son modelos preentrenados y se pueden utilizar directamente. Tenemos otros servicios, por ejemplo, donde vamos un paso más allá, ¿no? En el nivel de personalización de inteligencia artificial. Y que me permiten, por ejemplo, empezar a detectar objetos dentro de una imagen, pero objetos que sean de mi negocio, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que yo tengo un negocio de muebles, porque yo sea capaz de, no solo detectar que hay una silla y una mesa, sino concretamente qué modelo de silla es y qué modelo de mesa es, ¿no? Pues tengo una serie de servicios que me facilitan esa tarea. Yo, con mis datos, con mi catálogo. Son modelos más custom, ya no vale tanto los preentrenados, a lo mejor, más generalistas, sino que tienes que entrenarlo de cara a tu propio negocio. Exacto, pero con la ventaja de que realmente yo me centro en ese catálogo de imágenes que yo tengo, de mis muebles, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y en evaluar si el modelo realmente, pues, oye, funciona y es lo que yo necesito, si debería reentrenarlo con más imágenes y demás. Pero la parte central, que es la del diseño, el entrenamiento, etcétera, etcétera, del modelo, realmente eso lo hace Google Cloud por mí, ¿vale? Eso es un servicio que existe, que se llama AutoML, y entonces, obviamente, los tiempos desde que yo quiero conseguir mi objetivo hasta que paso a producción se reduce muchísimo, ¿no? Y luego también, a ver, somos también realistas y sabemos que, aunque esta serie de servicios, tanto las APIs como AutoML, son muy útiles en muchísimos casos de uso de muchísimas empresas, pues, siempre va a haber casos de uso, situaciones, escenarios, donde no sea suficiente, ¿no? Donde yo necesite algo muy personalizado, muy complejo, muy específico, y yo, simplemente, pues, necesite desarrollar ese modelo de Machine Learning desde cero, ¿no? Y para esos casos, pues, tenemos, obviamente, las mejores herramientas para Machine Learning dentro de Google Cloud, ¿vale? Para todo lo que es el ciclo de vida del modelo de Machine Learning, desde la parte de ingesta y procesamiento del dataset, diseño-entrenamiento del modelo, evaluación, predicciones, monitorización del modelo, reentrenamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Al final, tenemos herramientas, la mejor herramienta, para, además, aplicar o, digamos, implementar una buena práctica de MLOps dentro de la nube, ¿vale? Para todo lo que es el desarrollo de nuestro modelo de Machine Learning. Entonces, tenemos un poco para todos los gustos, ¿no? Y para todas las necesidades. Entonces, recomendarías a las empresas que nos estén escuchando que, desde tu punto de vista, crees que de cara a atacar, por ejemplo, este campo, que sería la sostenibilidad, ¿necesitarían tener su propio equipo de Data Scientist? Porque existe mucha información, ¿no? De que, al final, esos equipos de Data Scientist van a ser un poco los que consigan, pues, transformar la mayoría de los negocios y evitar y mejorar, ¿no? Por problemas como hay de la sostenibilidad dentro de las empresas. Entonces, ¿crees que es necesario? ¿O crees que es interesante externalizar? ¿Crees que, al final, este equipo debería estar formado, especialista en este campo, en este área en concreto de sostenibilidad? ¿O puede ser un equipo más generalista? Hombre, eso depende también mucho de la empresa, de la situación, de los objetivos que se marquen, ¿vale? Obviamente, en un mundo ideal, pues, cada empresa tendría a su equipo de sostenibilidad y su equipo de inteligencia artificial que se dedicará, en parte, al menos, a temas de sostenibilidad. Pero, lógicamente, sabemos que es un mundo ideal y hay muchas veces que nuestros clientes pueden recurrir, por ejemplo, a partners, que son especialistas en temas de Machine Learning, que tienen equipos preparados y con la suficiente experiencia y conocimiento en temas de Machine Learning para dar las soluciones que esa empresa necesite, que ese cliente necesite. Y, como digo, esas soluciones pueden ser una simple llamada, una API para utilizar modelos que ya existen o comenzar un desarrollo desde cero de Machine Learning, ¿vale? Y, en este último caso, por ejemplo, sí es muy importante tener un equipo de especialistas, ¿vale? Como digo, o tienes tu propio equipo o cuentas, por ejemplo, con un partner que se especialice en eso. Es muy importante porque es cierto que también, últimamente, en los últimos tiempos, se escucha mucho hablar de inteligencia artificial, de cómo poder resolver todo y demás. Y, claro, si no empezamos a trabajar en inteligencia artificial con suficiente conocimiento y experiencia, pues, nos podemos llevar un chasco en algunos casos, ¿no? Podemos entrenar modelos que no consigan los objetivos que nosotros queremos o que buscamos o situaciones en las que intentemos aplicar la inteligencia artificial a situaciones que no lo necesitan y otras en las que sí y no lo estamos haciendo. Realmente, todo eso requiere experiencia, requiere conocimiento, ¿vale? Para saber, realmente, cómo aplicar la inteligencia artificial en un caso o en otro. Y, por eso, yo creo que es muy importante, como digo, contar con un equipo de Data Scientist en tu propia empresa o contar con un partner con esa experiencia, con esa expertise, ¿no?, en ese área que nos ayude y también que nos guíe, ¿no?, que nos oriente muy bien hacia dónde nos puede ayudar, por supuesto, en general y más específicamente en temas de sostenibilidad. Y proyectos que te suenen que sean así relevantes, interesantes, que te hayan creado esa curiosidad, es decir, quiero saber un poquito y conocer un poquito más, y que creas que tienen un impacto muy grande o sea, de cara a la sostenibilidad. ¿Nos puedes contar algún ejemplo? Sí, a ver, por ejemplo, se me viene a la mente industrias que, por ejemplo, trabajan con materiales peligrosos, ¿no?, que puedan ser contaminantes o el tipo que sea. Últimamente he visto muchos proyectos que intentan detectar, por ejemplo, si en una fábrica hay un vertido de material donde no debería, ¿no?, con análisis de imagen, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, sería en oleoductos, modelos que estén analizando el audio para detectar cuándo hay un sonido que indica que puede haber una posible fuga, ¿no?, en ese oleoducto. Sería, por ejemplo, otro ejemplo. Y luego, eso hablando un poco más del entorno, digamos, industrial, empresarial, pero si nos salimos de ahí, la verdad es que también hay unas aplicaciones a nivel de sostenibilidad que, al final, nos afectan a todo, no solamente a una empresa en concreto, sino a todo bastante interesante. Te comento alguno un poco curioso, por ejemplo, el tema de la deforestación y talas ilegales en el Amazonas, ¿vale? Hace unos años se empezó a trabajar en un proyecto y ahora ya se está utilizando, en el que se utilizan unos dispositivos que se ponen en distintos árboles del Amazonas, ¿vale? Estos dispositivos están alimentados por unos paneles solares y están constantemente analizando el sonido que hay en el entorno. En el momento en el que detectan algún sonido que pueda estar asociado, por ejemplo, a una sierra, a una tala de árboles o algo que no... Una tala ilegal, ¿no? Exacto. Pues en ese momento se avisa de que, oye, puede estar ocurriendo esto y que vayan las autoridades a parar esa tala ilegal de árboles, por ejemplo, ¿no? Y todo esto se hace con un modelo de, bueno, en este caso de TensorFlow, ¿no? Que va analizando ese audio y detectando cuándo hay esas anomalías, digamos, en el sonido, ¿no? Y luego, bueno, hay mucho más. Por ejemplo, el tema de las abejas, ¿vale? Aunque a veces no lo asociamos directamente, al final sí que son la base de, bueno, la biodiversidad y demás y al final todo está relacionado, obviamente, ¿no? Entonces, una investigación que se está haciendo es intentar entender el motivo de por qué tantas abejas de pronto están apareciendo, pues, muertas, ¿no? Y no se sabe el motivo. Se está estudiando una proteína que forma parte, digamos, del sistema inmunológico de las abejas para entender cómo funciona, por qué quizás está influyendo en todo esto todo esto que está ocurriendo con las abejas y demás, ¿no? Y el estudio de esa proteína se está haciendo gracias a un modelo, a un sistema de inteligencia artificial que precisamente ha, digamos, solucionado, entre comillas un poco, el tema del problema de conocer o averiguar cómo son las estructuras de las proteínas, ¿vale? El problema del plegado de la proteína, que es súper importante. Y esto se ha conseguido con AlfaFol, que es un sistema de inteligencia artificial que presentó DeepMind hace ahora un año y que se ha utilizado para poder conocer las estructuras de las proteínas de, a día de hoy, de hecho, hace un mes, seguramente he visto en las noticias o en las redes sociales un anuncio de se publica la estructura de 200 millones de proteínas. Pues, básicamente, son las estructuras de prácticamente todas las proteínas que se conocen a día de hoy. Entonces, el impacto que eso puede tener en las abejas, como digo, en esas proteínas de esos sistemas inmunológicos, Pero en la investigación científica, en general. En la investigación científica, en el control, tratamiento de enfermedades, al final las proteínas son, digamos, las piezas fundamentales de la vida, ¿no? Las piezas del ego que utiliza la vida para que todo funcione y entender cómo funciona, entender su estructura, cómo interactúan entre sí, cómo interactúan con otras moléculas, etcétera, es fundamental para poder seguir avanzando y seguir investigando. Y está claro que en esos casos la inteligencia artificial es clave, es que no existe otra manera de llegar al mismo punto. No, no, no. Es que las alternativas hasta ahora eran, digamos, bueno, no experimentos, pero sí medios tradicionales de estudio de esas proteínas, como son las cristalografías de rayos X y cosas así que tampoco yo soy experta en el tema. Pero básicamente son unos mecanismos que se utilizan hasta ahora que eran muy costosos, en recursos y en tiempo. Desde que te ponías a estudiar una proteína hasta que obtenías o podías inferir la estructura de esa proteína, en algunos casos la proteína es muy compleja, a lo mejor pasaban meses o incluso años, ¿vale? Entonces, antes de AlfaFold 2 se conocía la estructura por estos medios de 190.000 proteínas y a día de hoy se conoce de 200 millones de proteínas. Entonces, en un año hemos avanzado de 190.000 a 200 millones. Lógicamente es un avance muy, muy grande y muy importante en un área como el de la medicina, la biología, etcétera, etcétera. Entiendo igual que en estos casos, ¿no? Pues al final toda la potencia, porque al final creas que no, la inteligencia artificial, igual que le pasa a una tecnología como puede ser el blockchain, una de las cosas que tienes es que al final necesitan muchísima energía, necesitan mucho gasto de computación. Entonces, ¿qué le dirías a las empresas? Porque al final otro problema que puede surgir es que se vuelva contra ti el uso de esta tecnología. En muchos casos puede ser que, ya sea por investigación o por, lo que decíamos, al final un sobredimensionamiento de la infraestructura, utilices la inteligencia artificial de una manera que para los objetivos que finalmente necesitas, generes un gasto de energía que no sea sostenible. A ver, ahí hay una cosa que es interesante y es que es cierto que hasta ahora, por ejemplo, se pensaba que a más tecnología pues más contaminación, por ejemplo, más efectos negativos, y eso ya está cambiando. Realmente, últimamente vemos que a más tecnología realmente más podemos hacer por mejorar la sostenibilidad de todas aquellas tareas, actividades y demás que hagamos. Esto lo vemos, por ejemplo, bueno, hemos hablado de la eficiencia energética, utilizar sistemas de inteligencia artificial para optimizar al máximo el consumo energético asociado a esos recursos. Nosotros, por ejemplo, dentro de los data centers tenemos una cosa y es que tenemos el modelo de inteligencia artificial constantemente analizando el uso, los patrones, etc., de todos los recursos de mi data center para optimizar al máximo la energía que se invierte en esa computación, la refrigeración, cuál es el mejor método en cada momento del día, en cada día de la semana, para optimizar al máximo todo ese consumo relacionado con ese consumo de recursos. Y todo eso está basado en inteligencia artificial. Entonces, por una parte, si estamos trabajando en proyectos de inteligencia artificial en la nube, tenemos esa ventaja de, oye, vamos a optimizar al máximo el impacto, o sea, vamos a minimizar al máximo el impacto negativo que ese, por ejemplo, ese modelo de machine learning va a tener en el medio ambiente, gracias a todos esos avances que está haciendo la nube por mí. Y además esos avances en gran parte se hacen gracias a la inteligencia artificial, al final está todo relacionado. Entonces, por una parte, es eso, el tenerlo en la nube nos va a ayudar a optimizar la energía que necesitemos para esos proyectos de machine learning. Y luego, por supuesto, también simplemente tener, como decía antes, tener un equipo de expertos o contar con un equipo de expertos que sepa exactamente, oye, en qué proyectos y en qué situaciones la inteligencia artificial nos va a ofrecer un beneficio o nos va a merecer la pena, ¿vale? El consumo que vamos a generar, también el coste que vamos a tener y los beneficios y los resultados que vamos a obtener, ¿vale? hay que saber muy bien en qué sitios meternos y en cuáles, pues igual no merece la pena, ¿no? Porque pueda generar, pues como decimos, oye, un consumo energético muy alto para algo que realmente no es tan relevante o que no va a tener un impacto tan grande, ¿no? Pues hay que tener también criterios. Yendo muy en la línea, o sea, ¿qué crees que no suele funcionar en las empresas? Algo que nos encanta hablar en este programa es, al final, pues también de los fallos se aprende. Entonces, ¿qué cosas has visto? ¿Qué experiencias, proyectos o cosas interesantes que nos puedas contar que crees que las empresas en las que has podido colaborar no hayan acertado de cara a enfrentarse al ejercicio de la sostenibilidad? Como decíamos hace un momento, pues a lo mejor un uso sobredimensionado de los recursos a fin de cuentas, al final genera un efecto contrario del que vas buscando, pero ¿se te ocurre alguno más? A ver, yo concretamente en tema de sostenibilidad yo diría que no siempre es más la parte técnica sino un poco la parte de la cultura de la propia empresa, ¿no? Es importante que la sostenibilidad sea un factor a tener en cuenta y que forme parte de la agenda de todas las empresas como parte de su cultura. Nosotros, por ejemplo, en Google tenemos una Chief Sustainability Officer, ¿no? Un rol que se encarga precisamente de todo lo relacionado con la sostenibilidad. Cada vez vemos más empresas que tienen roles similares, ¿no? Luego, además, el hablar de sostenibilidad es algo que tenemos presente en cualquier evento que hacemos, reuniones que tenemos con clientes, con partners, en nuestras reuniones internas de equipo, o sea, realmente es un tema importante dentro de la empresa, forma parte de nuestra cultura, ¿no? Y es importante que cuando una empresa realmente quiere enfrentarse a, por ejemplo, reducir el porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero, que lo haga haciendo que forme parte de la propia cultura de la empresa, de todos los empleados. Con conciencia, que no sea tanto por normativa, por cumplir normativa, sino que forme parte de su cultura. Exacto, que todos los empleados sean conscientes de, oye, ¿por qué estamos haciendo esto? Realmente tiene una importancia y tiene un motivo. Y yo creo que también uno de los fallos que hay muchas veces cuando planteamos un tema de sostenibilidad es el que nos planteamos un objetivo y no tenemos manera de medirlo, ¿no? Una empresa se puede plantear el quiero reducir el porcentaje de, de nuevo, de emisiones, reducir la cantidad de residuos, pero luego no tengo manera de medirlo y de saber cómo voy. Entonces es importante tener métricas, tener manera de medir esos objetivos, ¿no? De poder decir, pues, oye, este año hemos reducido tanto por ciento, pero nuestro objetivo es tal, con lo cual tenemos que seguir avanzando. Y de esa manera también decidir, oye, cuáles son las estrategias o las acciones que me van a ayudar a llegar a ese objetivo, ¿no? Pero mientras no estemos realmente monitorizando ese tipo de cosas, pues, es difícil llegar a ello, ¿no? Y que además que no se vea... Sí, como una estrategia que ya tienes clara desde el principio, si es una cosa que vas a ir iterando y que vas a ir mejorando. Y además es importante también no verlo como una imposición, ¿no? Tenemos este objetivo porque hay que tenerlo, porque... Porque la Unión Europea dice que hay que tenerlo. Por lo que sea. No, realmente es una manera de, oye, de medir cómo de bien estoy trabajando en este tema de la sostenibilidad, cómo de bien lo estoy haciendo como empresa en esta materia, ¿vale? ¿Cuáles son los beneficios que yo quiero obtener relacionados con este tema, ¿no? Al conseguir esos objetivos. Y al final es que muchas veces se habla de eso, ¿no? Es que el tema de sostenibilidad a veces viene impuesto y tal. No siempre viene impuesto por normativa. Es que al final las empresas tienen que darse cuenta que sus propios clientes lo están demandando, ¿no? Por ejemplo, si miramos el tema de búsquedas, ¿no? En Google, en los últimos cinco años en España, las búsquedas relacionadas con cambio climático han aumentado un 75%. Si miramos los últimos diez años en Estados Unidos, las búsquedas relacionadas con huella de carbono han aumentado un 460%, ¿vale? Hay años en los que hemos tenido picos muy altos de búsquedas relacionadas con empresas sostenibles. Entonces, eso refleja realmente lo que está pidiendo y la preocupación, las inquietudes que tiene la sociedad, ¿no? En la mente. Y eso también refleja que cada uno de nuestros clientes este tema va a formar o está ya formando parte... va generando ese efecto positivo en el cliente de cuando te encuentras, ¿no? Una etiqueta o tal, ¿no? De ser utilizado con plástico reciclable, o sea, hay cosas que al final a día de hoy ya generan esa sensación que a lo mejor hace años no, pero que poco a poco forman parte de esa conciencia general, ¿no? Del público. Exacto. Y también de los, digamos, criterios de cuando un cliente decide contratar un servicio u otro, hacer una compra en un sitio o en otra, ¿no? Al final, la sostenibilidad cada vez más está siendo uno de los criterios más que puede tener ese cliente además de costes, etcétera, perfecto, ¿no? Puede ayudar también a vender más. Exacto. No solo estamos ya solo hablando de optimizar el uso de los recursos de nuestro planeta, sino que además te puede favorecer de cara a vender. Claro, claro. Entonces hay que tener eso en mente. No es una imposición, realmente es algo que incluso nuestros clientes están demandando y si queremos seguir manteniendo los niveles de nuestras empresas, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Y si ahora mismo tuvieras aquí un presupuesto sobre la mesa, ¿no? Fueses una de las empresas españolas las que nos están escuchando. ¿En dónde le invertirías de cara a la sostenibilidad? Lo tengo claro, en la nube. A ver, pues sí, la verdad es que bueno, habrá países donde haya más empresas donde tengan todos sus recursos en la nube, otros donde menos, ¿vale? En España, pues estamos ahí, estamos avanzando mucho, ¿vale? Pero todavía quedan empresas que todavía no han dado el paso o que lo han dado, pero a medias, ¿vale? Lógicamente yo soy realista. Yo sé que la inmensa mayoría de las empresas no pueden coger todo lo que tienen, moverlo a la nube de un día para otro. Eso tiene que ser un proceso, ¿no? Hay que hacer un plan, ir poco a poco, ir año a año, ¿no? Tener estrategias híbridas. Tener unas, claro, exacto. Entonces, yo lo que recomendaría es precisamente esas inversiones hacerlas en esa línea, ¿no? En ese, digamos, esa estrategia de migración a la nube para cada vez intentar ser más sostenible con todos los recursos que tenemos de computación, aplicaciones, servicios, soluciones que tengamos corriendo en nuestras empresas de cara a clientes, de cara interna, etcétera, ¿vale? Eso sería un paso, yo creo que el principal, de luego. Yo diría que, además, teniendo en cuenta que es bastante improbable, vamos a dejarlo improbable, que nos enfrentemos a otra gran crisis, ¿no? Sobre todo como vamos viendo la inflación y cómo sube el precio de la energía, etcétera, que al final todo lo que implique una optimización y una gestión mejor de tus recursos, y en este caso la sostenibilidad va muy de la mano, pues también es interesante. No puede desaparecer de la agenda, que muchas veces cuando llega este caso, como puedes verlo como algo positivo, pero algo secundario, algo que haces por la normativa, pues muchas veces pues dices, oye, pues como hay que apretarse ahora, pues eso lo tendremos en la agenda de otro año, pero no de ahora, cuando en verdad es algo que es interesante de atacar, porque lo más probable es que te pueda ayudar en la parte de optimización. Sí, 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 exacto. O sea, yo no lo vería como algo secundario, sino prioritario, de hecho. O sea, que está claro. Por romper un poco, ¿vale? Sí. Con toda la conversación, pero que creo que es interesante también, ¿no? Estamos hablando de tecnologías que permiten innovar. Una pregunta que hacemos a todas las personas que se han sentado aquí en este podcast es, ¿qué es para ti el metaverso? ¿Vale? Esa es una pregunta que intentamos, sobre todo estamos intentando conocer un poco, ¿no? Pues cuál es la opinión personal, en muchos casos también, pues si conoces la opinión de la empresa en la que te encuentras, pero principalmente es, ¿qué es para ti? Y por ejemplo, en este caso de la sostenibilidad, si crees que puede tener algún efecto. Vale, pues bueno, aquí hablo a nivel, a título completamente personal, ¿vale? No a nivel de representación de empresas ni nada. Yo para mí el metaverso es, digamos, una nueva manera de, por ejemplo, interactuar con otros, ¿vale? De manera remota, consumir contenidos, incluso trabajar, ¿vale? Eso, yo creo que el metaverso es eso, es como un nuevo mundo, digamos, virtual, donde vamos a hacer todo ese tipo de tareas que ahora hacemos en dispositivos diferentes, ¿no? Pero todo dentro de un mundo virtual. Yo, personalmente, lo conozco más, como digo, a nivel personal por la parte de entretenimiento, De juegos y tal. Entonces, la que más he probado. Pero sí creo que, oye, puede que en un futuro sea algo que se utilice, por ejemplo, para el día a día en el trabajo y demás. A día de hoy, pues igual no estamos en ese punto por distintos motivos. Pero pienso que podría ser, por ejemplo, limitaciones de los propios dispositivos, ¿no? Limitaciones a nivel de duración de las baterías, de comodidad del propio dispositivo para tenerlo muchas horas puesto, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, estoy deseando ver hacia dónde va, porque yo creo que sí que tiene mucho futuro y que puede ser algo bastante revolucionario, interesante, ver a dónde nos lleva. Y en tema de sostenibilidad, pues oye, se me ocurre, por ejemplo, que en ese metaverso, igual que hay juegos de entretenimiento, hay, por ejemplo, aplicaciones de viajes donde te puedes ir a un sitio, a otro, pues que puede ayudar también a visibilizar ciertos temas relacionados con sostenibilidad, ¿no? Temas relacionados con la contaminación, con, por ejemplo, el impacto que tiene la contaminación y todo lo que está ocurriendo en especies animales, ¿no? En la extinción de ciertas especies, en la reducción de la masa verde, de la cantidad de árboles y plantas y demás que hay en el planeta. Yo creo que en esa línea, pues puede haber aplicaciones, juegos incluso, que puedan ayudar a aumentar esa sensibilidad hacia esa sostenibilidad. Y sobre todo, por ejemplo, en niños pequeños, ¿no? Desde que cada vez más se están acostumbrando a este tipo de nuevas tecnologías y que lo ven como algo natural, el que haya juegos que incluyan este tipo de temas en esos juegos, en ese entretenimiento que tienen, ¿no? Para cada vez darse más cuenta o ser más conscientes de que realmente, oye, hay un tema ahí que es importante que tenemos que cambiar, el cual tenemos que trabajar y que lógicamente va a ser mucho más fácil si esas personas desde pequeñas son capaces o tienen, digamos, en su mente, digamos, estos temas, ¿no? Que no, si es algo que aparece cuando ya eres adulto y ya tienes igual unas ideas preconcebidas, etcétera, etcétera. Muy interesante, no sabía lo que me iba a contar relacionado con la sostenibilidad de mi dobleso, pero... Yo tampoco, lo acabo de... Se me acaba de ocurrir. Pues, la verdad es que ha sido un placer que haya estado Juliás con nosotros, creo que haya... Ha sido bastante interesante, creo que hemos aprendido bastante, ¿no?, de cara a la sostenibilidad, pues, este repaso que hemos dado de la importancia del cloud, la parte clave, ¿no?, que supone la inteligencia artificial de cara a afrontar los retos de sostenibilidad, ¿no?, que a la que se enfrentan la mayoría de las empresas y conocer un poco más, pues, de las iniciativas que tiene Google, que además recordamos a toda nuestra audiencia que dejaremos enlaces dentro del podcast, ¿no?, para... en las notas del podcast, pues, para que conozcáis un poquito más de toda la información que Juliet nos ha contado hoy y la verdad, pues nada, darte muchísimas las gracias por venir al podcast, espero que lo hayas disfrutado, no sé si eres el primero que haces, pero me alegro que hayas pasado un buen rato. Recordad a la audiencia que vamos a seguir con este episodio, que espero que Juliet nos vuelva a visitar en un futuro y que contamos con muchos más episodios para las próximas semanas y nada, invitamos a que os suscribáis y a que sigáis un poco atentos a todo lo que vamos a contar a lo de Techholders. Así que muchísimas gracias, Juliet, por este ratito que has estado con nosotros y por enseñarnos tanto. Pues muchísimas gracias, la verdad que ha sido un placer conversar contigo sobre estos temas tan interesantes. A quien nos esté escuchando, recordarle esos enlaces que han mencionado, que yo creo que van a ser bastante interesantes para aprender más sobre estos temas. Hay dos muy importantes, especialmente interesantes, que son los de nuestro Summit de Sostenibilidad y nuestro Summit de Machine Learning Aplicado. Yo hoy he dado unas pinceladas realmente de lo que estamos haciendo dentro de Google Cloud, pero si vais a esos Summit, donde podéis ver todas las sesiones grabadas que hay, veréis que se entra mucho más en detalle en todos estos temas. Se hablan de casos reales de clientes que están trabajando en Sostenibilidad, que están trabajando en Inteligencia Artificial y cuentan su historia, su experiencia, con lo cual es muy interesante. Y aparte de eso, quien esté interesado en seguir la conversación en torno a Sostenibilidad, Inteligencia Artificial, Google Cloud, pues aquí estoy, yo encantada. Yo creo que con tu nombre localizable estás. Al final en redes sociales y tal todos nos encontramos. Pues nada, muchísimas gracias Juliet y un placer, encantado de poder haber pasado este rato contigo y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias por escuchar este episodio de Tech Holders. ¿Te gustaría que tratásemos algún tema concreto? No dudes en hacernos llegar tus propuestas o comentarios a techholders arroba plainconcepts.com o no dudes en el próximo episodio no dudes en el próximo episodio de la semana